Hola amigos, el grupo Dora se está intentando, no sé lo que está intentando, pero nos hemos propuesto cruzar el estrecho porque no es lo mismo contarlo. No te enredes si roba la puta barca ya. Voy. Esa no, es muy pequeña, cógela de allá atrás. No puedo, no puedo. Vamos coño. Espera, lo está pillando. Eres un cagón. No lo han visto. Esta no me gusta. Esta no me gusta, se lo me gusta. Toma, aguanta, que ella la pille. Hala. Ella pilló el patín. Sube. Ella pilló el patín. Sube, patín, coño. Sube. Bueno, ahora queda saber cómo va esto. Bueno. Sube. ¡Gracias!